Entonces, después de este vídeo que nos ayuda un poco a entender de dónde viene este interés en el proyecto del Mariel, voy a compartir algunas ideas con ustedes sobre este tema y después podemos entrar en un debate donde cada uno podrá decir lo que cree sobre el asunto. Voy a leer para ser un poco más ágil en esto. Según los pronósticos de la Autoridad del Canal de Panamá, las obras de ampliación estarían concluidas para el 2015. Una vez construido el tercer huevo de cruzas, el canal permitirá el paso de los megabuques. Se llama el término que se utiliza para referencia a esos megabuques o panamaks. Son los buques ya más grandes y que ahora no pasan o pasan con mucha dificultad por el canal. Que cuentan con una capacidad para transportar hasta 12.600 contenedores. Imagínense, 12.600 contenedores. A diferencia de los que transitan ahora con una capacidad para 4.500, algo más. Una de las primeras consecuencias que tendrá la ampliación del canal de Panamá será un mayor ahorro en los costes y en el tiempo que dura el transporte internacional. El canal ha ampliado y administrado eficientemente como hasta ahora, y eso es una lección, y perdonen el paréntesis, creo que es una lección muy importante para los cubanos y para otros países. Como saben, la administración del canal de Panamá estuvo hasta hace una década en manos de los americanos. y se realizó esa devolución basándose en el Tratado Torrigo-Cártel, el famoso Tratado Torrigo-Cártel. Y la administración panameña del canal ha sido eficiente, ha sido premiada internacionalmente, elogiada por todo el mundo. Lo cual es una enseñanza, yo creo que tiene dos lecciones, y perdonen por este paréntesis. Uno es, cómo ellos pudieron, en base al diálogo, a la astucia, a la diplomacia, cómo lograron que Estados Unidos devolviera ese canal, y en segundo lugar, cómo lograron ser protagonistas de la administración de ese canal de una manera eficiente y competitiva, y con unos índices de accidentes muy bajos. O sea, que es una lección muy interesante que nos da los panameños. El canal ampliado y administrado eficientemente, como ya decía, potenciará el comercio internacional a gran escala, especialmente entre Asia y América. Será una oportunidad para países como Cuba, que por sus condiciones geográficas pueden servir de punto de redistribución o transporto de carga hacia otras regiones, y especialmente hacia la costa este norteamericana. Pero otra consecuencia inmediata de dicha ampliación, es precisamente que la mayoría de los puertos de la región del Caribe, de Centroamérica, han quedado obsoletos y no tan preparados en cuanto a profundidad de sus aguas o capacidad de administración, para ser receptores de esos grandes barcos que ahora pasarán por el canal de Paraná. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado, Diagnóstico sobre el Desenpeño de los Muertos y Estudio de Conectividad, un estudio que se tuvo en cuenta Belice, Centroamérica, República Dominicana, planteó esta nueva realidad de la siguiente manera. Con la expansión mencionada del canal, buques de mayor tamaño, como el nuevo Panamax, cruzará el canal hacia la costa atlántica y tendrá que hacer el canal en uno o más megapuertos, desde los cuales se usarán buques alimentadores para distribuir la mercancía. La pregunta es, ¿cuáles serán esos megapuertos? Entonces, el panorama está abierto. Panamá y República Dominicana llevan la delantera, pues cuentan con puertos capaces de recibir a esos buques. y tienen servicios directos hacia y desde el continente asiático. Sin embargo, ya hay otros países que realizan proyectos para poder competir. Cuba entre ellos. La ubicación geográfica de la isla, así como el buen nivel de instrucción de los cubanos, cosa que es importante para los proyectos que puedan venir en paralelo con el proyecto portuario en sí, hacen de Cuba un potencial competidor. Ya después podemos establecer los matices que tenemos y que existen, si no va a la duda. El puesto de Mariel, ubicado a 50 kilómetros de La Habana, es la carta que tiene Cuba para insertarse en esta nueva dinámica. El gobierno cubano trabaja en un ambicioso plan de ampliación y restauración de este cuerpo habanero. Para la financiación de las obras, Brasil ha otorgado a La Habana una multimillonaria línea de crédito, mientras que la empresa constructora brasileña Odebrecht, que está en toda Latinoamérica, que incluso está en Miami, o sea, puede estar en Miami y en Cuba, eso, por esa capacidad o con la tiene, se cargará de las obras de ingeniería y construcción. Y la empresa PSA International de Singapur ha firmado un contrato para llevar a cabo la administración posterior de ese puerto, todo lo que tiene que ver con todos los movimientos, los contenedores, etc. A la par, el gobierno cubano ha creado, por medio de una resolución, la zona especial de desarrollo de Mariel, una zona franca, así de ese estilo, por medio de una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, que no establece un régimen aduanero especial para las empresas que operen en esa zona, disiniéndolas de impuestos de importación a determinada mercancía, que será transportada con un mayor valor agregado. Y aquí entra también ese tema tan debatido de la famosa, dicen ellos, maquilas, que también se le dice que, o sea, que no, que al final de esta zona, que esta zona también habrá, como decir, naves donde se va a llevar a cabo, o ensamblaje, y bueno, ya sabemos que esto ha sido muy bueno para algunos países, pero también muy criticado, muy bueno que ha generado empleo, pero también muy criticado en las condiciones laborales en las que se han desarrollado esos trabajos. Principal reto del proyecto. Es evidente que la financiación y la adecuación del puerto, incluso la futura administración o la empresa de Singapur, no será el collo para el régimen. Pero esta solo representa una parte del proceso cuya principal meta o idea es lograr que el proyecto sea viable y competitivo. Meta difícil de alcanzar si antes Cuba no se convierte en un país normal, es decir, capaz de tener relaciones comerciales plenas y confiables con otros países, en especial con Estados Unidos. Ventaja que sí tienen otros competidores del Mariel en la región. Supongamos que Cuba llegue a tener, entre otras cosas, buenas infraestructuras, zapuestos, terminales, carreteras, etc. Costes de servicios competitivos, regulaciones transparentes y facilitadoras del flujo de mercancía. ¿Podrán competir en Mariel con otros puertos si este no tiene un acceso normal a Estados Unidos, a la costa este, principalmente, tal y como tienen sus vecinos? Por solo citar un ejemplo, la normativa que regula el banco, recoge entre una de sus prohibiciones que los buques que entran a Cuba en actividades de comercio, de bienes o servicios, no podrán entrar a un puerto de Estados Unidos para cargar o descargar mercancía hasta 180 días después de haber salido de la isla. como estas, hay otras prohibiciones que afectan no solamente al posible éxito de la actividad portuaria y logística, sino también a proyectos de futuro como la propia zona especial de desarrollo de Mariel. Los promotores de la iniciativa deben mover fichas, ya es una opinión mía sobre esto. Deben mover fichas si es que no quieren tirar el dinero invertido. Por ello, creo que el asunto de Mariel puede tener unas consecuencias políticas importantes para Cuba. Es verdad que se ha dicho que el gobierno cubano ya otras veces a lo largo de su historia se ha defendido, ha impulsado ocurrencias económicas, como hablábamos de la zafra de los 10 millones que si el ¿cómo se llama esto? El cerco de La Habana. El cordón de La Habana. de La Habana, que si las vacas que dan leche, no recuerdo. En fin, todas las ocurrencias y muchas más. Yo creo que en primer lugar aquí estamos hablando de una inversión muy importante, una inversión que solamente el crédito que da Brasil desde 600 y 700 millones de dólares y la otra parte la pone el gobierno cubano. Y en segundo lugar, la misma situación internacional, por ejemplo, la cuestión de Venezuela, o sea, la situación política de Venezuela hace que que el gobierno cubano se tome en serio este tipo de proyectos y por tanto no creo no creo que en esto estoy siendo optimista que sea un ensayo más como los de siempre los principalmente los que usaba Fidel Castro. Por eso creo que no se no se va a dar el lujo de perder ese dinero y de tirar ese dinero. Entonces yo creo que en estos próximos años en la medida que se vaya madurando este proyecto yo creo que el gobierno cubano si es que quiere esto con Pérez yo creo que sí va a tener que mover fichas políticas y ver cómo se levanta el embargo cómo se levanta el embargo y bueno ahí está la cuestión que tiene que hacer Cuba o que que tiene que suceder para que esa esa medida norteamericana de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos cambio desaparezca bueno hay quienes dicen que no sería la primera vez que el régimen se empeñe en proyectos condenados a fracasos sin embargo viendo cómo está la cosa cómo está la situación en Venezuela y ante la existencia de un país capaz de subsidiar como hoy lo hace Venezuela como antes lo hacía la Unión Soviética es difícil que el gobierno humano se dé este lujo y también que se lo den los propios socios extranjeros o sea el propio Brasil entonces primera conclusión primera conclusión el proyecto el proyecto el buen desarrollo de este proyecto del Mariel está estrechamente relacionado ese buen desarrollo con el mejoramiento o el cambio entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos porque el gobierno cubano el el proyecto del Mariel los bancos que salgan de ahí esa actividad que se va a generar tiene que estar en relación con la costa de Estados Unidos y si si no entonces va a ser un proyecto de alcance muy limitado y otros lo tendrán los proyectos de los puertos de la República Dominicana lo tendrán y otros que hay en el Caribe los de Panamá lo tendrán en segundo lugar otra conclusión así otra idea que quiero poner para que después tengamos un debate es yo creo que cada Estado cada Estado o cada país debe buscar grandes oportunidades grandes oportunidades que le impulsen a nivel internacional grandes oportunidades que están relacionadas con proyectos no 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 no